Un mundo sin... bolsillos Un jugo para llevar, por favor Gracias ¿Dónde carajo dejé la llave del auto? Ah, acá estaban Dame todo lo que llevas en la mano Enciclopedias, e-books, instructivos, libros académicos Manuales escolares, libros de edición un poco más chicos que los otros Como para leer en la playa, el subte, etc Ah, mis cosas Uy, perdón, dejame que te ayude No, dejá Eh, me tirás las cosas Esto es el infierno Si tan solo hubiera una mejor forma de llevar estos objetos encima Y tener las manos libres ¡Ja! Yo encontré la forma ¿Cómo? Lo llamo módulo de almacenamiento transportable Puedo meterle cualquier cosa adentro Es práctico, liviano y horrible Ah, yo creí que para eso estaba en esta Fin Un mundo sin asientos ¡Ey! Una embarazada Ajá Sí Ajá, ok Ok Que suba Esto pasa por estar mucho tiempo de pie, hombre Ya le dije Sí, ya sé, Doc Pero no pude hacer otra cosa Trabajo todo el día parado frente a la computadora Ojalá existiera alguna otra forma intermedia de descanso Ajá Entonces acá en la intersección delta el cuerpo humano alcanzaría una nueva posición para descansar ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una ¿Por qué no lo están construyendo ahora mismo? ¡Hay que hacerlo! ¡Ja! Es perfecto Con esto vamos a descansar las piernas como nunca Y pensar que era tan fácil No pude esperar para usarlo en el baño Fin Un mundo sin... Abrazos Te voy a extrañar mucho, John Espero que vuelvas algún día Yo también, Bárbara Pero por ahora, esto es un adiós Vamos, ven aquí Bueno, adiós Eh, Johnny, por aquí Bárbara Sabía que volverías Yo también Fin Un mundo sin escritura Bienvenido a la biblioteca Hola, ¿tenés mil y un recetas de cocina para microondas? Pasillo 3, caja 14 En el bol ponga dos tazas de arroz y tres de agua Hola, necesito el tomo 2 de la odisea, por favor Ay, justo se nos acaba de morir el último Ábranlo Madre santa, es un muy buen papel Sí que lo es Ey, ¿me pasás la sal? Tomá No, esto es discarbonato Es el otro frasco ¿Estás segura? Fíjate Bueno, a ver ¿Qué? Chicos, compré sal Oh Fin Un mundo sin esferas Oh, sí Eh, dale Acá No, ¿qué es eso? No 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 Fin Un mundo sin ropa Ah, papá Hijo, ¿qué estás viendo? No, nada Es la tarea de historia Ah, ok. Bueno. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Todo tranquilo. Buenas. Ey, tanto tiempo. Pará, guau. ¿Qué son esas? Ah, ¿te gustan? Son nuevas. Me gustó el diseño. Las tuyas son un poco reveladoras, ¿no te parece? Ay, sí. No miren. Bueno, ¿estás lista? Esperá que no sé qué ponerme. Estoy entre estos dos. Ese está bien. Total, es un velorio. Ok, vamos. Está un poco fresco el tiempo, ¿no? Fin. Un mundo sin escaleras. Un mundo sin escaleras. Listo. Ah. Está ahí. Uh, qué problema, ¿eh? Ey, güey, ¿qué le vamos a hacer? Acá. Ouch. Eh, no puede ser esto. Qué increíble lo hacen eso. Es un desastre. Bueno, a ver. Tenemos que llegar del punto A al punto B. Ah, y claro. ¿Qué pasa? No puedo creer que no lo hayamos pensado. Preparado. Ok. Ay, no, otra vez. Fin. Un mundo sin tiempo. Un mundo sin tiempo. Qué. ¿Qué? ¿Osted va a unirme esas api? ¿Qué pasa si aprieto esto? 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 ¿Qué pasa si aprieto esto?